Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video nos encontramos en una de las mejores fábricas del mundo de chocolate de la marca Lindt, que es muy, muy famosa mundialmente. Esta fábrica se encuentra en Suiza, en Zurich especialmente. Y sí, esto que ven acá es una fuente enorme de chocolate. Les juro que cuando entré y vi esto, no lo podía creer. Y estoy muy emocionado porque como es una fábrica, vamos a conocer todo el proceso y la mejor parte tienen chocolates gratis para comerse. Así que por favor, acompáñenme porque esto va a estar muy divertido. Ok, acá empieza el tour. Chocolate tour, vamos a subir. El tour comienza desde el primer paso de la elaboración del chocolate, que obviamente es el cacao. Para los que no saben, así es como es el cacao, que obviamente nace de los árboles. ¿Se imaginan que me convierto en un canal informativo y dejo de hacer videos de comedia? Bueno, tampoco es que sea como comediante o por lo menos eso es un intento. El siguiente proceso, parten a la mitad de la fruta y cada una de estas contiene de 30 a 60 semillas. Que esas semillas después se van a compartir en el cacao, en el chocolate. Ponen todas las semillas juntas, que son estas, para que se sequen. Como ven ahí, están más secas que mi vida amorosa. Ahora pasamos a la siguiente sala, que es todo esto. Que no entiendo un carajo, sinceramente. Pero bueno, el proceso a veces no es tan divertido como simplemente haberlo terminado y comérselo riquísimamente, ¿no? Pero como ven ahí, lo que hacen, agarran las semillas, las aplastan. Cuando quedan aplastadas, la pasan a un recipiente para agregarle la leche. Y después, no sé qué pasa porque no entendí. En esta sala lo que nos muestran es mucho de la historia, de cómo se creó la marca Lindt. Esta marca fue creada por un papá y su hijo, que serían Rudolf Lindt y Rudolf Sprungly. Son hombres muy raros. Y acá en el medio, miren qué bueno que se ve eso, Dios mío. Es como una especie de máquina rara que mezcla chocolate. O sea, no entiendo cuál es el funcionamiento, pero se ve muy rico. Chicos, y lo que vamos a ver ahora, vale oro de verdad. Una chica me estaba mirando y me dio mucha gracia porque es como que, ¿qué miras, bro? Estoy grabando, ajénme tranquilo. Lo que tengo acá atrás son desde las primeras barras de chocolate hasta las últimas de la marca Lindt. O sea, esto vale oro, literal. Todos conocemos las barras de chocolate Lindt que serían estas, las actuales, digamos. Creo que en todas partes del mundo hay, ¿no? Según yo. Pero miren cómo eran las barras de chocolate antes. O sea, miren lo que era antes. Qué locura, ¿no? Estas son de los años 1900. O sea, ya hace más de 100 años. Bueno, según lo que dice ahí. De 1900 a 1950 las barras de chocolates ya están un poco más avanzadas y un poco más elaboradas con mejor diseño gráfico. No sé por qué siento que antes el chocolate era más rico, ¿no? ¿A ustedes no le dan esa sensación de que antes todo era mejor? Miren, Toblerone, de antes. Wow, o sea, está casi igual, pero así está más viejito. Y amigos, en 1980 Toblerone ya está igual a como está ahora. O sea, no cambió nada. O sea, el logo no cambió nada en 40 años. Qué increíble. Hemos llegado a una de las mejores partes de este tour, que es probar chocolate. Ok, acá se pueden probar tres tipos de chocolate. Ese que ven ahí es el chocolate oscuro, en el medio el chocolate con leche y la yaya el chocolate blanco. Así que vamos a ver una cuchara y vamos a comernos todo. Espero que no me digan nada por comer tanto, ¿sí? Estas serían las cucharas. Ok, chicos, llegó el momento de la verdad. Ok, vamos a servirnos, a ver. Uy. Es demasiado rico. De verdad, es demasiado rico, carajo. Dios mío. Aparte está caliente. Es gratis, es ilimitado. O sea, qué más puedo pedir. Y ahora vamos a probar el chocolate blanco. Ponemos la cuchara. Probamos. No sé por qué siento que me están envidiando en este momento. O no. Y todavía no puedo creer que Eddie, mi ex esposo, sea alérgico al chocolate. Bro, qué tanta mala suerte te hay que tener para nacer así. Wow, miren qué cool esto, amigos. Está muy pro. Acá están los moldes del chocolate vacíos. Pasan por una máquina, la cual lo llena de chocolate, que quedarían así. De esta máquina pasan a esta y ya quedan así. Y de esta máquina pasan a otra, que están un poco más secos, que casi ni se nota. Y termina el resultado final. Me encantaría agarrarme alguna de esas, pero no se puede. Chicos, buenas noticias. Hay más máquinas para agarrar chocolate. Quiero que vean esto. Estas son las máquinas. Supuestamente tú metes la mano acá abajo. Yo creo que si pruebo una vez más no pasa nada, ¿no? A ver cómo me da el chocolate. A ver. Wow. Y las probadas de chocolate todavía no terminan. Todavía te dan más chocolate gratis. No puedo creerlo. Hay como ocho sabores de estas bolas de chocolate, que creo que son muy famosas en todo el mundo también. Creo que en México también las venden. Pero bueno, vamos a agarrar un par. Y como buen amante del chocolate que soy, me agarré tres. Es que lo más inteligente que puedes hacer si tienes una fábrica o una tienda de algo, es hacer que la gente pruebe gratis tu producto para que vean qué tan bueno es. Y después, obviamente, por una tienda para que la gente vaya a comprarlo. Chicos, tienen que ver esto. Miren qué impresionante esto. Por favor, vean esto, por favor. Esto que ven acá es una máquina muy interesante. Que miren, voy a explicarles rápido. Lo que haces es escañar tu ticket acá y va a salir una de estas pelotas por acá. Va a ser todo un recorrido muy largo y te va a terminar dando un chocolate. ¿Quieren ver? Miren, eh. Lo ponemos acá, es el ticket. Mirá que no funciona. Ahí sale la pelota. Miren esto, miren, 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 miren. Miren, 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 miren Que viento la fábrica, me re emocioné, parezco un niño, soy un tonto, pero si te dan un chocolate gratis, o sea, esta fábrica es para venir y partirse la boca con chocolate Amigos, la verdad me pareció una fábrica de otro nivel, o sea, es una locura, o sea, creo que no hay nada ansiosa que me defraude, les juro Y con eso el tour de la fábrica al chocolate ya termina, con un chocolate de regalo, literalmente desde que entras a la fábrica y ves eso, sabes que va a ser algo impresionante Y si lo es, amigos, si les gustó la fábrica, por favor, apóyame con un enorme like, sería muy importante para mí que le den muchos likes, ok Recuerden que me instan, voy a estar publicando historias, adelanto de los videos y todo lo que estoy haciendo acá en Suiza, que es una locura, así que por favor no se pierdan nada lo que estoy haciendo Bueno, chau fábrica de chocolate, gracias por todo, este chocolate es gratis, estuvo muy rico Y oficialmente salimos de la fábrica, el tour de la fábrica ya terminó, pero el video no ha terminado aún En este momento me voy de Zurich, me voy para los Alpes, para las montañas de Suiza, que es lo más lindo que hay en la vida Así que voy corriendo al hotel, me tomo un tren y me voy para los Alpes, porque ahí me encuentro con mi familia, mis hermanos y mis padres Las aventuras en Suiza continúan, bueno acabo de llegar de Zurich, la capital de Suiza Y en este momento me encuentro en Interlaken, que está ubicado en los Alpes suizos, o sea las montañas Y ahora me tengo que tomar otro tren que me lleva a otra ciudad donde me voy a quedar con mi familia, que se llama Lauterbrunnen Y no saben cuánto tiempo esperé para volver a este hermoso lugar Vean lo que es esto, es un lugar de fantasía, no puedo creerlo La última vez que estuve acá fue hace 4 años, cuando estuve con Nicole en 2018, ¿se acuerdan? Les juro que miro eso y parece como que estoy en una película Y no, no puedo creerlo, es hermoso Así que chicos, acompáñenme en esta gran aventura Vamos a comprar el ticket del tren para irnos al otro pueblo, que el otro pueblo está aún mejor Miren que interesantes las máquinas de comida acá en Suiza O sea, como ven tiene dulces, como cualquier otra máquina de cualquier parte del mundo Pero miren esta parte, tienen unas pruebas de malazo What the fuck Nunca vi algo así ¿Y qué será eso de al lado, no? O sea, viendo la foto se ve como algo sexual Pero no sé qué es Y la prueba cuesta 19,90, que son como 21 dólares Está un poco caro, ¿no? Ok, ya me subí al tren Compré un ticket de primera clase, que me costó 13 dólares, bastante barato Y así es el tren primera clase O sea, está bastante normalito, no tiene nada, así como que digas Wow, qué pro Pero lo que me encanta es que no hay nadie, soy el único en el tren Así que vamos a sentarnos y vamos a relajarnos Son 30 minutos hasta allá Es muy poco tiempo Y estando ahí me reúno con mi familia después de dos meses sin verlos Y yo sé, yo sé que tengo cara de cansado Es que no dormí nada por el jet lag O sea, es muy difícil Cuando viajas por tantas horas a otro país El jet lag te mata y no puedes dormir bien Ahora sí llegamos al hotel O sea, miren la vista que tengo No puedo creerlo Este de acá es el hotel donde nos vamos a quedar Y miren esa cascada natural, qué impresionante Aunque si les soy sincero, en la foto se veía mucho mejor O sea, había mucho más agua, ahora ya está como vacía, está seca Pero según yo es porque tiene que llover Pero bueno, en fin, vamos a entrar al departamento Acá están mis maletas Vamos, nos chiquitas Momento de house tour Room tour en Suiza A ver cómo está esto Ópale, ópale Muy bien, eh A ver la vista Wow, qué onda con la vista que tenemos acá Chicos, esto es impresionante Entienden que no hay sonido de tráfico No hay sonido de gente, no hay nada Es una tranquilidad impresionante Solamente se escucha el ruido de la cascada nada más Escuchen, escuchen Qué tranquilidad Y por acá está la zona de los cuartos Acá tenemos un cuarto Acá tenemos otro cuarto Y acá tenemos el cuarto grande Con simplemente un baño Y somos cinco personas Eso va a estar un poco complicado Y por acá tenemos la zona de la cocina La verdad, gran departamento Chicos, y de la nada aparecimos en Dubai No me pregunten por qué Pero acá estamos Es el Serrush Khalifa El edificio más alto del mundo Ya me fui de Suiza Vinimos a Dubai Estos son mis últimos días acá de vacaciones Así que amigos, seguramente se venga un vlog Próximamente acá en Dubai Amigos, den like al video Suscríbanse Y nos vemos en dos días con un nuevo video Los quiero mucho ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!